Compañeros de Misión Sucre Me dieron la bienvenida, pero yo soy parte de Misión Sucre Yo soy estudiante de ingeniería de Misión Sucre, solo que no me puedo graduar este año lamentablemente Pero prometo culminar mi carrera en Misión Sucre Yo quiero comenzar dándole la bienvenida al viceministro a las autoridades de Misión Sucre, a todos los compatriotas de las aldeas de Zamora y fuera de Zamora que nos acompañan hoy, que nos han ayudado tanto a la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela municipal, parroquial, que nos acompaña a los consejos comunales que están integrados a los profesores y profesoras más viejos que vos por aquí Mario Casalta, Manuel, Mauricio Escobar compatriotas que nos acompañan y que de verdad le agradecemos por la orientación porque debo decir que la formación mía es casi orientada por él y que estamos aquí con compromiso igualmente comenzar por mandarle un saludo grande de corazón a nuestro presidente porque el saboteo que armaron los medios de comunicación proponiendo el malestar del presidente en su condición de salud que sabemos va a superarlo bueno, aquí está el presidente en nuestro país hoy debe retornar en un programa de recuperación pero él está bien y se va a poner mejor y vamos a ser presidente para rato para rato para nosotros un placer de verdad hace cuatro años, comenzando el tercer año de ingeniería vinimos aquí con el grupo que está a punto de graduarse en ingeniería civil e hicimos la primera inspección técnica y asumimos la responsabilidad de hacer llegar ese informe a vicepresidencia y después ingresando al gobierno nos dieron la orden de pasar la relación de obras inconclusas y allí iba la aldea universitaria de Zamora igual como el CDI que ya lo tenemos concluido y que está activando y atendiendo a la población de Zamora en todo caso, esto es lo que el presidente el proyecto que tiene el presidente instalado acá en nuestro país ha querido hacer la bienvenida también a los profesores y compatriotas, le digo yo, cubanos que han estado con nosotros y que nos han apoyado bastante que le agradecemos bastante por haber traído ese gran recurso petrolero no llegaba y no se tocaba no tocaba el país inclusive ayer lo dije porque ayer de paso recibimos las instalaciones de la escuela de terrazas de Zamora una escuela nueva totalmente construida por PDVSA y donde PDVSA asumió además el compromiso de construirnos el liceo en la zona de de charguaramas en los tanques vamos a tener liceo entonces allí en esa zona donde tenemos cursando el liceo, la escuela y preescolar en unas instalaciones bien pequeñitas y bien cómodas como era toda la educación que se llevaba a cabo en nuestro país ahora se está creando condiciones para tener de verdad una educación liberadora donde el recurso del petróleo se invierte para educar para educar pero no solamente para educar y que los que se eduquen queden acéfalos pues en lo que es el trabajo sino que también se invierte para crear empresas empresas en el estado que fortalezcan la economía donde ustedes los graduandos van a intervenir para darle fortaleza al país y cambiar el modelo económico además en el mundo se está viendo Latinoamérica y los grandes pensadores dicen Latinoamérica porque a algunos les da pena decir que es Venezuela pero es Venezuela donde realmente se está dando el caso de la revolución donde se está orientando al resto de Latinoamérica para que intervenga y ya los países los otros hemisferios entonces están viendo como la economía en nuestro país está cambiando las condiciones de vida y el modelo de vida del venezolano está cambiando y del venezolano y del que no es venezolano pero que vive aquí también porque se están cambiando las condiciones hay gente formándose no teníamos acceso a la educación difícil porque eran los riquitos y gran parte de ellos nos representan en la asamblea nacional aquel pequeño grupo de ricos que tienen representantes que son sus hijos en la asamblea nacional y que defienden el modelo capitalista lógicamente se les quitó la gran bandera de ellos que era la riqueza nacional que se la repartían entre un grupo hoy se reparte para los venezolanos y esto es esto es de verdad una pequeña muestra de lo que se puede hacer con nuestra economía crecer formar a nuestra gente ayudarnos todos para que realmente tengamos una patria digna una patria revolucionaria en compañía de los compatriotas cubanos y del compatriota fiel de todos los revolucionarios de Latinoamérica que asimilen de verdad que la economía se debe fortalecer desde dentro aprovechando los recursos y dándole valor agregado a esos recursos para que sea una economía sustentable sustentable en el tiempo y no depender solamente de la renta petrolera que nos presentó el presidente Chávez que era un proyecto de reconstrucción nacional basado en la memoria de Bolívar y que hoy se está poniendo en práctica acá por eso nuestro apoyo nuestro compromiso y debo decir ya le comentó el compatriota yo me comprometo a dejar en el presupuesto de este año dos unidades para esta aldea de transporte para que ya esté asegurada eso no quiere decir que Misión Sucre no nos va a mandar transporte debe mandarnos también para fortalecer esa ruta porque además estamos prontos ya hemos hecho negocio con Subinca es la importadora del Estado para adquirir 10 unidades que van a partir de San Juan de los Morros y van a llegar a Maracay y viceversa por San Francisco Tocorón Magdaleno porque de aquí porque de aquí tenemos estudiantes que sabemos cómo pasa el trabajo y nosotros en el municipio hoy tenemos una sola unidad que los apoya medianamente pero que a partir de esta adquisición pues nosotros podamos de verdad prestar un servicio de calidad y el año que viene si Dios quiere tendrán sus unidades acá en esta ley ok entonces es un compromiso ya no habrá discusión sobre lo que es el presupuesto participativo porque ya es un compromiso nuestro además también quería este comprometer para los estudiantes de la agricultura eh que se integren en un proyecto que tenemos nosotros un centro de recría en lo que es la 14 y 15 para que se integren y tomen ese espacio conjuntamente con el compatriota Douglas Guevara y el doctor José Hernández entonces de allí bueno ustedes se desplazan allá y nosotros haremos una inversión para que también tengan un espacio productivo y que puedan desarrollarse para las comunidades venideras no me queda más felicitarlos a todos los que están a punto de graduar que creo que soy padrino de dos promociones de derecho por allí y las asumo de una vez les pasa es el compromiso queda felicitaciones a los que están a punto de graduarse en algún momento los alcanzaré es mi compromiso y los que vienen pues bienvenidos y tendrán una aldea una aldea bolivariana una aldea que deben utilizar con criterio de verdad mantener sus instalaciones bonitas que esto no se deteriore no permitir el abuso de las instalaciones que se adecúen realmente a la necesidad a la necesidad para que prevalezcan en el tiempo compadrotas felicitaciones un saludo a los compadrotas nuevamente y felicitaciones por todo esto que están haciendo gracias gracias